Conoces desde lejos cada pensamiento Y ya sabes lo que siento sin tenerte que hablar ni una palabra Tú conoces mi angustia Conoces desde luego mis debilidades Y aunque me esconda en lo oscuro no me oculto de ti Porque lo claro y la noche para ti son lo mismo Lo sé, lo sé, no lo digas que tu amor es infinito De tus maldes sentimientos me has bañado y la vida me has escrito Porque adorarte se me viene del alma Y mi amor al compararte parece una semilla de mostaza Como adorarte se me viene de golpe Cuando siento cuando vienes a abrazarme Conoces lo feliz que soy contigo cerca Sobre todo si me llenas con tus dones de amor De tus palabras y tus manos yo puedo saciarme Lo sé, lo sé, no lo digas que tu amor es infinito De tu maldes sentimientos me has bañado y la vida me has escrito Porque adorarte se me viene del alma Y mi amor al compararse parece una semilla de mostaza Y mi amor al compararse parece una semilla de mostaza Y mi amor al compararse parece una semilla de mostaza Cuando siento cuando vienes a abrazarme Al orarte se me viene del alma ¿Cuándo siento? ¿Cuándo vienes a abrazarme?